Vengo desde el olvido Toro cerrado Pa' ver si mato penas Canabaleando Pa' ver si mato penas Canabaleando Me anda faltando plata Chicha y coraje Y un empujón del diablo Pa' enamorarme Y un empujón del diablo Pa' enamorarme Toro penas Canabaleando Pa' enamorarme 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 Chaque rueditar Pa' enamorarme Pa' enamorarme Pa' enamorarme Pa' enamorarme Aplausos